Para muchos puede ser símbolo de masculinidad, pero para él es más que eso. Esa es la razón de ser en su vida política. Bautizado por sus seguidores, lleva con orgullo la chapa del tío bigote. Hablamos de Enrique Cornejo, a quien parte de la población recuerda por el acalorado debate con el actual burgomaestre Luis Castañeda Locio en las últimas elecciones municipales. Su silencio otorga la única propuesta que usted ha hecho, nueva, porque las escaleras ya son. En dichos comicios, Cornejo dio la gran sorpresa al obtener el segundo lugar en una remontada de película, donde también afirmó que el mayor defecto que veían los vecinos de Lima en él era ser aprista, por lo que renunció al partido de la estrella en el 2017. Han pasado cuatro años de aquella experiencia, la misma que lo dejó como una de las principales cartas para el actual proceso electoral. El llamado tío bigote busca quedarse esta vez con la alcaldía. Para ello postula con el símbolo de la casita de democracia directa. Experto en temas de transporte público, Cornejo plantea disminuir en 30 minutos el tiempo promedio que los ciudadanos dedican a movilizarse a diario en la capital. En la educación propone crear un sistema de transporte público y masivo. En temas de seguridad, promete implementar un sistema integrado de cámaras de videovigilancia en la capital, estableciendo una labor conjunta entre los municipios, la policía nacional y las instituciones financieras, los centros comerciales, las farmacias y otras empresas privadas. En la educación propone implementar el programa Adopta un colegio para que instituciones y empresas privadas apadrinen a un centro de educación. El tío bigote busca obtener la preferencia de los electores. Por ello, viene ofreciendo ideas concretas, según él, para resolver los problemas de la ciudad. ¿Qué piensan los limeños sobre la candidatura de Enrique Cornejo? ¿Qué opinas de Enrique Cornejo para la alcaldía de Lima? ¿Cornejo? Bueno, en principio viene de un partido que, lastimosamente, ha sido bien corrupto, que es el APRA, y, lastimosamente, no votaría por él, ¿no? No votaría por él. Sí, me parece también un buen técnico. ¿Te parece una buena opción? ¿Votaría por él? Sí. No, todavía no tengo seguro mi voto para el limón. Es técnico, lo demostró en las últimas elecciones. No me gustaría que ese tipo se lance como candidato a la Venezuela. Es un tipo que parece, parece, aunque no está debidamente acreditado, parece que ese pata está metido en el ódrele, ¿no? ¿Qué opina de Enrique Cornejo para la alcaldía de Lima? ¿Bigote? Sí. Bueno, me parece una buena propuesta y, dentro de todas las que hay, tiene posibilidad de ganar, ¿no? ¿Puedaría por él? Claro que sí. Queda menos de un mes para las elecciones municipales y regionales. Veremos si Enrique Cornejo tiene aún la capacidad de remontar y hacerse del sillón municipal. Gracias por ver el video.